Como loco estoy pensando Solo dame saber Solo quiero una vez De leitarme una y otra vez Y en la cama acá palamo a todas las timides Después de un par de tragos ya no veo la hora Yo quiero contigo estar a solas Mirarte, besarte Llevarte a otro lado y devorarte Ay míreme, ay gásame Atrévete a estar conmigo Si no te tengo es un delirio Tu labio junto a los míos Te estoy hablando en serio Apaga esa luz, disfrutemos que no hay misterio Si tú y yo muy bien sabemos que lo nuestro va pa' serio Y dejemos todo atrás que ya no hay criterio Como loco estoy pensando Solo dame saber Solo quiero una vez De leitarme una y otra vez Y en la cama acá palamo a todas las timides Y hace rato que me tiene mal Juré que esta vez no me iba a pasar Y ahora como loco enfermo de tu mánico Mi cabeza más de mil demonios Después de un par de tragos ya no veo la hora Yo quiero contigo estar a solas Mirarte, besarte Llevarte a otro lado y devorarte Ay míreme, ay gásame Atrévete a estar conmigo Si no te tengo es un delirio Tu labio junto a los míos Mi cama de caliente pa' yo ser más fría Si yo no te tengo es una agonía Tenerte en mi cuarto es una fantasía Vamos a romper, baby, tú eres mía Solo dame saber Solo quiero una vez Deleitarme una y otra vez Es en la cama que perdemos toda esa timidez Y miento si digo que ya no te quiero Si todavía sigue provocando cosas en mí Dime qué hay que hacer para hacerte feliz Ah, ah, ah Crack, crack Ah, ah, ah Después de un par de tragos ya no veo la hora Yo quiero contigo estar a solas Mirarte, besarte Llevarte a otro lado y devorarte Ay míreme, ay gásame Atrévete a estar conmigo Si no te tengo es un delirio Tu labio junto a los míos Ja, Diego Merino Con Cricate Studio Como siempre rompiendo El colegio , ay übrarte a los míos No te tengo es un delirio Y en la actitud Ya lo decuma Y en la actitud Un año Al entrega Hay Cicare Tremrenda Y en la actitud En la actitud Yo Y en la actitud Min Hay Exacto Nan la actitud